Y ya abren la compuerta, si están en carrera el trovero, dominando los primeros 100 metros, despega un cuerpo para el segundo lucha en mi amigo Pepe y adentro Hero Bull, se acercan al poste de los 1100 metros, el trovero un cuerpo al frente, mi amigo Pepe afuera al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero Hero Bull, a dos, Favourite Grum, cuarto a medio para el quinto lugar, adelantan a la parte de afuera Super Abuelo, también Mensajero del Sol, se acercan al poste de los 700 metros, el trovero domina por cuerpo y cuarto para el segundo lugar, mi amigo Pepe a cabeza, Hero Bull afuera al tercero, a dos en el cuarto lugar, se está colocando Mensajero del Sol con solo cabeza sobre el ejemplar Super Abuelo que adentra a la parte de afuera, adelanta con fuerza entrando en la recta final, el trovero se defiende por cabeza en la delantera, Hero Bull ataca a la parte de afuera, a dos cuerpos para el tercero, adelantan también Super Abuelo y el ejemplar, Mensajero del Sol, Hero Bull a la delantera aquí en los 75, despega cuerpo y medio, Mensajero del Sol ataca, se defiende Hero Bull, ganó por medio cuerpo segundo, Mensajero del Sol para el tercero, el trovero cuarto, Super Abuelo el resto atrás, con estrella del póker en el último lugar. ¡Gracias por ver el video!